Y en tercera división, ahí va a estar otro año más luchando el huracán de Balazote, un equipo modesto, un equipo de pueblo, pero que haciendo las cosas bien los últimos años han conseguido objetivos, dos ascensos a tercera división, la permanencia, el curso pasado de manera muy holgada. Sí que es verdad que este año no han comenzado muy bien, pero hay que decir, digamos, tan solo dos jornadas en tercera división. Seguramente habrán cambiado algunas cosas por allí y vamos a pasarnos, o mejor dicho, vamos a charlar con su entrenador, con Augusto Teruel, para que nos cuente las novedades esta temporada en el huracán de Balazote. Hola, Augusto. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tal el verano? Me imagino que algunos cambios, ¿no?, en el huracán. Pues sí, bueno, han cambiado algunos jugadores como es normal, en concreto 12 renovaciones y nuevos fichajes. Tampoco es un cambio muy grande, porque al final pues renueva alrededor de un 60% de la plantilla y, bueno, pues una plantilla preparada para competir en esta categoría y, a partir de ahí, pues a trabajar. ¿Estás contento con cómo ha quedado la plantilla? Sí, sí, muy bien. Al final la plantilla, pues prácticamente con el visto bueno siempre del presidente, pero la confecciono yo, entonces, bueno, lógicamente siempre pues alguna primera opción, igual no es la que te acaba llegando, pero, bueno, muy contento con, ya te digo, con los nueve fichajes que hemos hecho, con las doce renovaciones. Y, bueno, pues ahora ya es cuestión de ir semana a semana. La pretemporada también ha sido buena en cuanto a sensaciones y, bueno, pues llevamos solamente dos jornadas, un empate y una derrota, pues nada, a trabajar para poder conseguir esa victoria cuanto antes. A continuación, más adelante te preguntaré por los objetivos, pero, bueno, yendo un poco a lo que es la confección de la plantilla, seguramente ya mucha gente estará habituada en el pueblo de Balazote de lo que es el nuevo equipo, pero para la gente que sea de fuera de Balazote, de Albacete, porque al final Albacete y Balazote están separados por 10 minutos, 15 minutos de coche y a lo mejor algún curioso se acerca a ver sus partidos, dime de esos nueve fichajes, uno en el que la gente se tenga que fichar. Es verdad que es como preguntarte que te quedes con un solo de tus hijos, pero, bueno, que digas, este chico nos va a dar buenas alegrías. A ver, al final, como tú dices, es difícil quedarte con uno, pero no por nada, porque prácticamente todos los futbolistas que han llegado son de un perfil ofensivo, quitando un central, son todos prácticamente de un perfil bastante ofensivo, entonces, pues bueno, jugadores como Madalín, como Papi, que juegan de extremos, Alvarito, Santiso de Mediocentros, Dani, que es un chico muy joven, pero que juega en punta, bueno, pues al final, ya te digo, no te podría decir uno, pero no por nada, porque ninguno resalta por encima del resto, son todos jugadores, pues bueno, preparados para competir en esta categoría y nada, pues esperemos que le brinden muchas alegrías a la afición del huracán. Al final nos nutrimos mucho, me imagino, o te nutren mucho, de lo que es el fútbol albaceteño, ¿no? Sí, sí, totalmente, de hecho, pues todos nuestros jugadores son de la provincia de Albacete, excepto tres, que tenemos un piso, el club tiene un piso en Balazote, hay tres futbolistas ahí, y el resto, pues, son todos de por aquí, de la zona, o bien que, o si son de fuera es porque les pilla aquí estudiando, o cualquier cosa, entonces, ya te digo, nosotros en ese sentido, como tú decías al principio, somos un club bastante humilde, pero bueno, este año, esta temporada, pues sí hemos podido arrancar con un piso, que la temporada pasada lo hicimos a partir de Navidad, y bueno, pues al menos te permite poder traer tres futbolistas de fuera, y bueno, pues es una ventaja, ¿verdad? Aunque tengamos tiempo para hablar con alguno de ese piso, de alguno de sus integrantes, ¿cómo conviven los chavales que vienen desde fuera en Balazote? Porque al final, pues es un pueblo muy acogedor. Sí, no, vamos bien, pues en concreto hay dos que trabajan, uno que estudia, entonces, pues en ese sentido, pues ellos llevan su rutina diaria, por la tarde entrenamos, entonces, bueno, luego a partir de ahí, el cómo se relaciona, ¿no?, cómo conviven con el pueblo, pues Balazote es un pueblo pequeñito, entonces, en el día a día, pues, vamos, pienso yo que estarán de una manera muy cómoda y muy tranquila. Bueno, ahora sí que llega el momento. Objetivos, ¿qué objetivo te planteas esta temporada? Bueno, pues la permanencia está clarísimo. Al final, un club como el Huracán, pues todo lo que sea permanecer en tercera división es un éxito. Está claro que, bueno, cuando ya empieza la segunda temporada consecutiva en tercera división, pues, bueno, a todos nos gusta ser ambiciosos y a todos nos gusta mirar para arriba, pero no hay que olvidar que tenemos, pues, equipos o muchos equipos con presupuesto por encima del nuestro, con recursos deportivos, con recursos de instalaciones, con tema logística, o sea, al final el Huracán de Balazote es un club muy humilde, pero, bueno, del que en este caso, pues yo estoy muy orgulloso de poder pertenecer a él. Entonces, el objetivo, todo lo que sea permanecer al equipo en la categoría, ya te digo que por nuestra parte, como componentes técnicos del club, pues es un éxito. Es difícil evolucionar en esta tercera división Castilla-Manchega, que hay equipos tan importantes, por ejemplo, este año, que ha aterrizado el Valdepeñas, pero, bueno, ya teníamos al Calvo Sotelo-Puerto Llano, a Villarrubia, Villarrobledo, al Manchego de Ciudad Real, al Socuellamos, fíjate que equipazos, ¿no? Sí, sí, a ver, al final, vamos a ver, es difícil evolucionar, al final siempre depende de los recursos que tiene el club, sí que es verdad que, pues bueno, en cuanto a concepción de plantilla, pues una vez que ya teníamos la experiencia de la temporada pasada, pues hemos tratado de dar un puntito más o un saltito más en ese sentido, tratar de buscar o firmar jugadores, pues, que estuviesen preparados o fuesen lo más competitivos posibles para poder aportarnos en el día a día, pero a partir de ahí es lo que te digo, los recursos de los que dispone el club son los que son, entonces, bueno, pues esa evolución depende más de esa evolución propia de los que estemos en el club, ya sea cuerpo técnico, ya sea jugadores, que de los recursos como tal, que puede tener Balazote, que a nivel de margen de crecimiento, pues hay poco, hay poco en cuanto a que, pues bueno, ya el club hace un esfuerzo enorme por poder mantener al equipo en tercera división, y en cuanto a recursos materiales, etc., pues bueno, son los que tenemos, que es un campo de fútbol espectacular, y entonces a partir de ahí tampoco podemos pedir mucho más. La afición muy importante, me imagino. Sí, pues sí, la afición muy importante, claro, a ver, como en cualquier campo, pues son muy importantes, en nuestro caso, pues sabemos que no es uno de los campos donde más afición podamos ver, pero bueno, es que eso va ligado al tamaño de la población, al final Balazote tiene 2.000 habitantes, y estamos compitiendo pues con pueblos o ciudades que superan los 10 o los 15 o los 20, entonces, bueno, en ese sentido, pues igual. O más, claro, Toledo, por ejemplo. Si te pones en Toledo y demás, pues muchas más, entonces, o incluso Puerto Llano. Entonces ya te digo, en mi caso, pues sí, contento, al final a la afición pues le tienes que dar tú también, si tú le das a la afición, pues la afición, más allá de que sea una población pequeña, pues se acaba enganchando. Entonces, bueno, en ese sentido, pues lo que te decía al principio, trataremos de darle muchas alegrías para que ellos puedan ir en mayor número al campo. Te voy a pedir ahora, ya sé que esto nos gusta mucho a los entrenadores, que me hagas un poco de futuro, luego, ¿qué equipo ves arriba? Y luego también te quería preguntar, porque tú has pasado por la casa, de que el otro día hubo una predicción de esta típica de inteligencia artificial le daba al Albacete un alto porcentaje de ascenso a la segunda federación. Ah, vale, te refieres al Albacete filial. Sí, al Albacete, sí, sí. A ver, con respecto a qué equipos estarán arriba, pues, a ver, te podría decir prácticamente todo, porque ahora mismo hay casi 10 o 12 equipos que quieren hacer pli-off, pero bueno, pues nombrábamos antes algunos, el propio Toledo, el Calvos Hotel o Puerto Llano, el Yugo Socuéllamos, Villarrubia, Villacañas, Cazalegas, que por ejemplo viene del año pasado, de la temporada pasada, es el segundo, entonces, y me estaré dejando equipos ahora, porque no caigo, el propio Atlético Albacete, como tú dices, pues, bueno, vienen de hacer una mitad de temporada, la temporada pasada bastante buena, y bueno, pues creo que hasta donde sea han reforzado bien el equipo y han renovado a lo que consideraban que tenían mayor nivel y pues seguramente sea también un equipo para estar arriba, entonces, lo que pasa es que esto todos los años pasa igual, todas las temporadas pasa igual, al principio hay unas perspectivas de que muchos queremos estar arriba, muchos quieren estar arriba y luego, pues bueno, el día a día es el que te va poniendo en tu sitio, pero aún así, pues, siete, ocho, nueve, diez equipos con presupuesto y recursos para poder luchar por un play-off los hay seguro. ¿Y del Albacete B, qué me dices? Bueno, pues lo que te comentaba ahora, que al final es un filial, siempre es un equipo con mucha energía, jugadores jóvenes, y bueno, pues en este caso hay futbolistas ahí, pues, que puede ser su segundo, tercer, cuarto año en la categoría, que bueno, pues son ya de alguna manera futbolistas algo consagrados en tercera, entonces, bueno, como te comento, creo que tienen un potencial importante y bueno, pues a partir de ahí será un poco cada jornada la que le vaya poniendo en su sitio. Bueno, pues Augusto, como siempre digo, esperemos llamarte para que nos des alegrías aquí en esta casa, porque habéis cogido buenos resultados y que tengáis mucha suerte esta temporada. Pues ojalá y así sea. Un saludo. Muchas gracias por estar aquí en Radio Albacete. Nada, un placer. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, la programación local. No sin antes, recordarte que también este fin de semana tenemos una cita espectacular con el deporte, con esa copa de leyendas que se va a disputar en el club de tenis de Albacete con cuatro tenistas de lujo, Ferrer, Feliciano López, Marc López y a Pablo Andújar. Ahora dejamos con las noticias de España y el mundo de la mano de Juan Pablo Polvarinos. Hasta luego.